Con la consigna Vargas nos da confianza, no queremos el traslado del rector. Estudiantes y padres de familia de la institución educativa Colegio José Eusebio Caro salieron del plantel educativo con pancartas y carteles para apoyar al profesor Juan Carlos Vargas, quien dirige los destinos del colegio desde hace más de 19 meses y quien es para la comunidad académica ha trabajado en mejora de la institución. El señor Juan Carlos Vargas, especialista, docente y coordinador, está completamente capacitado para el cargo de rector. Él es capaz y tiene todas las capacidades de controlar y manejar nuestra institución. Esperamos que no nos los cambien y que dure mucho tiempo nuestra institución. Con un trabajo sencillo pero eficiente, transparente y honesto con la comunidad estudiantil, así se ha mostrado el docente Juan Carlos Vargas en estos meses que ha estado encargado de la rectoría y que ha mostrado buen trabajo para seguir, como dice el lema de la institución, aprendiendo a pensar y a decidir con liderazgo. Porque Juan Carlos nos da confianza y la lucha de pocos vale por el futuro de todos. Juan Carlos ha sido el mejor rector que ha habido, nos da confianza, es honesto. ¿Qué decirle a Juan Carlos en voz de apoyo? Que siga por sus sueños, que él no puede salir de la rectoría del colegio José Sebio Caro. Que lo vayan a destituir mientras está haciendo un buen trabajo, a mí no me parece. La institución educativa estará en cese de actividades hasta que no se dé una solución para la permanencia del profesor Juan Carlos Vargas como rector encargado del plantel educativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.